Muy pero muy importante. Primero lo saludamos al doctor. Es un gusto tenerte con nosotros, doctor. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer, ¿eh? Vamos a hablar de una enfermedad relativamente nueva. Estamos hablando de SIBO. Se está hablando mucho en los medios de comunicación, se está hablando mucho en el boca a boca de la gente. Y bueno, por eso lo hemos invitado al doctor Montañez, que además es gastroenterólogo y además es un profesional que atiende, por ejemplo, temática como seraquía, que también en algunos otros programas vamos a hablar. Pero ahora nos vamos a dedicar a SIBO. Doctor, cuando hablamos de SIBO, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué enfermedad es esta? Bueno, en realidad es una enfermedad que se le conoce nueva porque es como que se descubrió el mecanismo por el cual se desarrollan ciertos síntomas. Seguramente el SIBO es tan viejo como la humanidad, ¿bien? Pero bueno, se descubrió que había una serie de síntomas que presentaban los pacientes y se le atribuyó un origen que era el SIBO. En realidad es una sigla en inglés, pero traducido al castellano es sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. ¿Bien? SIBO es en inglés. ¿Y qué es lo que se desconocía hasta el momento? ¿Los síntomas o se desconocía este crecimiento en el intestino? Se desconocía el crecimiento porque, a ver, los síntomas son tan variados, tan ambivos y tan comunes con otras patologías que entonces muchos pacientes le decían, vos tenés intestino irritable, vos tenés dispepsia y de ahí un montón de enfermedades. Vos tenés gastritis, mal llamada gastritis. Claro. Entonces siempre se le iba otorgando un diagnóstico erróneo. Claro. ¿Bien? Bueno, los investigadores llegaron a descubrir que existe este sobrecrecimiento bacteriano porque el intestino delgado tiene que ser un lugar que no tiene bacterias. Claro. ¿Bien? No debería tener. No debería tener. Y si tiene, tiene 4 o 5. Son muy poquitas, ¿no? Muy poquitas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El colon sí tiene bacterias. Sí. ¿Bien? El estómago no tiene bacterias porque tiene el ácido. De hecho, es nuestra defensa el ácido para que no pasen bacterias al intestino delgado. Una de las defensas que tenemos, ¿no? Entonces cuando empiezan a haber bacterias en el intestino delgado, por lo que fuere, se empieza a generar esta fermentación de los alimentos y producción de gases y metano, etcétera, etcétera, que es lo que lleva a los síntomas. Claro. Por eso aparece reflujo y aparecen otras cosas, ¿no? El reflujo no estaría tan relacionado con el SIBO, ¿sí? Sí con otras patologías que tienen que ver con la parte gastroesofágica. Pero, por ejemplo, los pacientes que vienen con mucha distensión o hinchazón, ¿bien? Digo este término porque es muy ajetreado el término inflamado. Sí, muy popular. La gente lo conoce, se ubica. Claro, doctor, vengo inflamado. Yo le digo, no diga inflamación porque inflamación es una enfermedad severa. Si yo estoy inflamado, estoy con una colitis ulcerosa, ¿no? Entonces le digo, usted está hinchada, está distendida. Bueno, sí, eso. Tengo flatulencia, tengo... Bueno, todos esos síntomas se pueden explicar a través de estos microbios que no deberían estar ahí y que pueden ser más finamente gran positivo o gran negativo. O sea, cualquiera puede estar ahí, que no tendrían que estar. Entonces empiezan a fermentar los alimentos que están mal digeridos también. Y empiezan a ocasionar esta serie de síntomas. Es más, pueden haber pacientes con SIBO asintomáticos. Ah, qué detalle. Sí, claro. ¿Sí? Tal cual. Yo puedo agarrar 10 personas que están caminando por la calle y le digo, ¿tenés algún síntoma? No, vení que te hago una prueba. ¿Sí? Entonces, a lo mejor de esas 10 personas, uno tiene SIBO. Bien. ¿Y qué sentís? Nada. Ahora, son los que nos vemos o que no tienen síntoma, entonces no demandan atención. Ahora, el resto de los pacientes sí vienen con disconfort, hinchazón, flatulencia, diarreas. Bien. Y todos esos son los más comunes, los más frecuentes. Pero puede ser tan severo que pueden llegar a tener pérdida de peso, anemia. Porque son síntomas comunes a otras patologías. Tal cual. Digo, ¿hay estudios como para determinar que fehacientemente sea SIBO? Sí. ¿Cuál, por ejemplo? Sí. Lo que te dice la literatura es que yo tengo que ir a buscar la bacteria. Entonces, hay una sonda especial que llega hasta el intestino, se aspira a eso y se hace un cultivo de esas bacterias. Y eso es, digamos, el gol estándar. Bueno, es engorroso. Eso se hace en hospitales, escuelas, en centros de investigación. ¿Qué es lo que tenemos nosotros como recurso, como herramienta? Se llaman los test del aire expirado cuando se administran sustratos. Sustratos que fermentan, que es la glucosa, que es el azúcar, o la lactulosa, que es otro hidrato de carbono. Entonces yo le digo al paciente, mire, quiero saber si usted tiene SIBO. Tome este preparado con glucosa o con lactulosa, el paciente lo ingiere, las bacterias están así, esperando ansiosas, fermenta eso y larga hidrógeno. El hidrógeno pasa a la célula y se va directamente al torrente sanguíneo. Entonces, como es un gas, hace la circulación de la sangre, llega al pulmón y la alarga por el aire. Y ahí yo tengo un dispositivo, una pipeta con una cinta que reacciona al hidrógeno y me dice si tengo o no tengo SIBO. ¿Y qué reacciona? ¿Cambia de color, por ejemplo? Cambia de color, sí. ¿Y qué tan común es hoy esta patología en los pacientes? Y en realidad también lo que dice la literatura que es bastante frecuente, pero no tanto. O sea, hay series en todo el mundo. Entonces, otro de los problemas es cuánto consideramos SIBO o con qué estudio, ¿bien? Si consideramos que hay mil bacterias o que hay cien mil, ¿bien? Claro. Ahora, si yo detecto si hay mil bacterias, que es 10 a la 3, capaz que tengo muchos SIBO. ¿Bien? Ahora, si tengo que encontrar 500 mil bacterias para saber si hay SIBO, capaz que es menos. Entonces, eso como que nos dice, ¿y qué porcentaje? Bueno, depende del estudio que uno haga, pero se dice más o menos que puede rondar el 20%, el 15% de la población puede portar SIBO. Bueno, y eso en la cantidad de pacientes que vos atendés en tu consultorio, ¿será ese porcentaje? Sí, sí. Sí, a ver, hay muchos pacientes que se sienten molestos y ya vienen con el diagnóstico. Doctor, creo que tengo SIBO, vengo a que me lo trate. Ah, bueno. Claro, y sí. Perdón, el médico soy yo. Claro, más o menos, medicina a la carta, claro. Hágame un test de SIBO. Claro. Bueno, eso existe en eso, y el resto de los pacientes como que lo han escuchado, de hecho, esto se hace como un poco más, no famoso, pero más marquetinero a través de una actriz que se viralizó, que era, bueno, no me acuerdo ahora. Sí, sí. Bueno, y ella dijo, yo tengo SIBO, y explicó sus síntomas, claro, y todo el mundo, yo tengo lo mismo, dice. Claro. Entonces tengo SIBO. Ajá. Y muchos pacientes, la mayoría te podría decir que viene al consultorio, me manifiesta la hinchazón. Yo creo que debe ser el síntoma más molesto que tienen los pacientes, o en el cual el paciente tiene el umbral más bajo. O sea, porque le puede oler la pierna y camina, pero el umbral para la hinchazón es tan bajito que se siente molesto y ya le quita la calidad de vida. Bueno, y por ejemplo, más allá de la hinchazón, que vos, según nos estás comentando, es, digamos, la sintomatología más común de esta patología. Pero digo, por ejemplo, inflamación de ganglios, diarrea, ¿toda esa sintomatología también se da? La diarrea sí, pero la inflamación de ganglios no. No. A ver, como es un... Como estamos hablando de bacterias. Claro, claro. El cuerpo reacciona a las bacterias. Claro, qué buena pregunta. Pero estas bacterias están en el intestino, nada más. Las bacterias que me inflaman ganglios están en la sangre. Perfecto. ¿Sí? Estas no atraviesan la barrera y entran al torrente sanguíneo habitualmente. Salvo que yo sea un paciente inmunocomprometido severo, un oncológico. Claro. VIH, en SIDA, bueno. Sí, sí. Pero de lo contrario están solamente en el intestino y ahí están. Bien. Entonces, la presencia de diarrea sí es importante y muy frecuente. Bien. Si vos lográs controlar y la diarrea no te dificulta la vida, es como soportable. Pero hay pacientes que tienen pérdida de grasa por la diarrea que nosotros le decimos este a torrea. Pierden peso, pierden proteínas, tienen anemia porque al perder los nutrientes, el paciente no absorbe la vitamina B, no absorbe la vitamina D. Entonces empezamos a ver en un laboratorio que hay anemia. Claro. Y decimos, ves, ¿cómo es esto? Pero no las adenopatías. De hecho, cuando uno detecta adenopatías, piensa en otra cosa, un poco a lo mejor más agresiva. Se puede decir entonces que el SIBO son bacterias que pasan a lo mejor del colon al hígado. No, pasan del colon al intestino delgado. Al intestino, claro. Claro. Al intestino. Claro. O, fíjate qué importante esto. Yo estoy totalmente en contra, en lo personal, y me jacto de esto, de llamarle protector gástricos a los prazoles. Bien. O Meprazole, Pantoprazole, bueno. Sí, 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 que son tan comunes. Que son tan comunes. De hecho, va el paciente y lo compra en la farmacia como quien se compra un chicle. Bueno, esos son, te podría decir, los principales causantes del SIBO. Mirá vos. Sí. O sea, hay muchos remedios que te predisponen al SIBO, pero los inhibidores de bomba, prazoles, son los principales. ¿Y por qué reaccionan y generan esto? ¿Cómo? ¿Por qué reaccionan y generan esto, esta enfermedad? Bueno, por lo que te decía, yo tengo en mi estómago ácido. Y ese ácido, por algo lo hizo la naturaleza y Dios, que es para regular, entre otras cosas, el ingreso de bacterias. Bien. Yo estoy así, y mi mano puede estar limpia, pero tengo bacterias. Claro. Entonces, la trago, llega al estómago y la liquida mi ácido. Si yo tomo antiácidos, porque sí, porque no siempre tengo acidez, lo tomo porque el doctor me dijo, no, si usted toma esto, 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 toma un protector gástrico. Ah, listo, me dijo el doctor, palabra santa. Entonces, estoy tomando un remedio innecesario cuyo efecto colateral es disminuir esa protección que tengo. Ya no tengo ácido. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, si no tengo ácido, yo hago así y esa bacteria entra por un terreno perfecto y pasa al intestino. Y si se agregan otras cositas más, bueno, es la que me va a dar el origen al cibo. Bueno, ¿y qué pasa si la enfermedad no se trata? Digo, ¿llega un agravamiento de la salud? Y muchas veces sí, muchas veces sí, porque es una enfermedad, como te decía, que tiene muchos síntomas. Desde una persona asintomática a una persona severamente, no llega a ser un deterioro muy severo, pero sean descriptos, por ejemplo, nosotros le decimos la sarcopenia. La sarcopenia es el consumo de mi masa muscular. Entonces, son pacientes que tienen como un síndrome de mala absorción, ¿sí? Como si se dieran un celíaco no controlado o no diagnosticado. Claro, claro. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Y lo que como lo voy eliminando porque no absorbo nada. O sea, esas bacterias se encargan de fermentar y de bloquear la absorción de nutrientes y los voy eliminando. Entonces, pierdo proteínas, pierdo grasas, pierdo vitaminas, pierdo electrolitos. Entonces, sí, puedo estar severamente, muchas, se ven pacientes con malnutrición severa. Por suerte son los menos, porque uno trata de actuar antes. Lo que pasa es que también es como que no viene de arriba excesivo. Se da en ciertas patologías muy frecuentes. Una de las más importantes es la diabetes. Claro. O sea, podemos tener trastornos neurológicos como el Parkinson, la esclerosis múltiple, la amiloidosis. O sea, que agrava otras patologías. Agrava otras patologías. Claro. Y se imbrincan los síntomas. ¿Y en el paciente celíaco, por ejemplo? Sí, también. ¿También? Sí, claro. Es muy frecuente. De hecho, en un paciente celíaco que hace la dieta perfecta, que se cuida, que respeta su enfermedad y que no mejora, sospechamos el SIBO. Es uno de los primeros estudios que se le hace. Y claro. Muchas veces nosotros lo que hacemos es un tratamiento empírico. O sea, yo tengo la idea de que el paciente me consulta hoy por una molestia y yo hoy le puedo dar una solución. Claro. ¿Sí? Al menos algo. Claro. Porque si no digo, mire, creo que tiene, pero vaya, busque un médico que hace este tratamiento, o, perdón, este estudio, y de acá que saca un turno sigue con su molestia. Claro. Y a lo mejor ese día no pude ir y pierde el turno, y de acá que vuelve, entonces pasaron 30 días, sigue con su molestia. Entonces yo le hago un tratamiento sospechando esto, y si no responde, bueno, investigo un poco más. No sé si se ha sentido hablar del intestino irritable. Sí, sí, sí. Bueno, el SIBO se une con el intestino irritable y lo empeora también. Y a veces el intestino irritable, que no mejora, habiendo hecho todos los tratamientos que tengo en mi poder, sospecho el SIBO. Claro, claro. Claro. Todas patologías concomitantes. Claro, claro. Digamos, mezclan síntomas, comparten síntomas. Claro. Comparten el dolor, la constipación, fíjate que también puede tener SIBO. Uno dice, no, diarrea, hinchazón. No, no, la constipación también puede tener SIBO. Bueno, y en ese caso, ¿qué se trata? ¿Se trata primero el SIBO y después la otra patología? ¿Se trata las dos comunes? En realidad, volvemos a lo mismo. Yo al paciente le tengo que dar muchas herramientas. Sí. Entonces, en lo que respecta a mi consulta, yo le digo, mirá, podemos tener un SIBO o una disbacteriosis, que es esta alteración en la flora intestinal. Yo le trato con antibióticos, de los que están recomendados en la literatura. Le agrego, en algunas oportunidades, un reconstituyente de la flora, que es un probiótico, y le ayudo con una dieta hipofermentativa. O sea, le doy todo. Le digo, hagamos todo esto. Perfecto. Y vemos. O sea, no voy tirando de a poquito. Perfecto. Entonces, ya el paciente se va con una orientación nutricional, digamos, que está avalada por la literatura, y con un tratamiento estándar. Y el 90% mejora. ¿Y cómo es el comportamiento del paciente? ¿Cumple realmente? Sí. ¿Cumple el tratamiento? Sí, porque si consultó está molesto. Está molesto. Claro. Distinto sería el paciente que no tiene síntoma, y me voy a tener que, no, yo ando muy bien. Claro. Claro, no me dé esto. Claro. Pero el paciente que está mal lo cumple. Está bien. Sí, sí. Y más, es más, muchas veces se puede repetir el SIBO. O sea, yo lo trato. O sea, curado. Sí. Una vez curado, se puede repetir. Claro. Sí, sí. Bien. Hay, digamos, como una posibilidad de re, no infección, ¿no? Pero de recontaminación del intestino delgado por bacteria y se vuelve, y se puede dar el mismo tratamiento. Bien. Realmente muy interesante lo que nos está contando el doctor para esta patología, que es relativamente nueva, pero como él dice, ahora es bastante común. Doctor, te agradecemos el de nuevo con nosotros. No, muchísimas gracias. Prometemos y te comprometo al aire para, en los próximos días, visitarnos nuevamente y hablar de una patología que hoy por hoy es muy común, que es la celiaquía. Ok. Muchas gracias. Así que, en los próximos días, el doctor va a estar con nosotros para hablar también de celiaquía, que es una enfermedad que es muy común hoy por hoy y que aparece a cualquier edad. Puede aparecer a los 40 años, 50, bueno, pero ya lo vamos a hablar en los próximos días. Vamos a una pausa y ya en un ratito seguimos con Dinámica. Ya volvemos.